Conocimiento médico y productivo de la Fiscalía Y se observa una herida, una lesión en su cuerpo De la persona que se casan de nuevo, de un detalle de salto Recaracturándose en las actuaciones como homicidio Se están complementando los primeros pasos legales Se están basando todas las averiguaciones Abocado al esclarecimiento del hecho En el celular le pegan un tiro en el pecho y lo matan A una criatura de tan solo 14 años Obviamente su muerte provoca esto Toda la comunidad en la calle, todo salto en la calle Pidiendo justicia, pidiendo seguridad No se ha dado justicia nada Porque la vida en mi hijo se lo hubiera considerado Salió para ir a la escuela Salió para ir a la escuela y no llevó a la escuela Un solo tiro bastó para terminar con la vida de Rubén Ramírez El cuerpo del adolescente de 14 años Fue hallado cerca de las 7 de la mañana del 7 de agosto de 2014 En calle Pancho Sierra Lindante al cementerio municipal Si bien la primera hipótesis que manejó la policía Fue la de una muerte natural Tras una pericia a fondo realizada en el lugar Esa teoría se echó por tierra Rubén había sido asesinado de un certero disparo en el pecho Aquel jueves por la mañana Ramírez había salido de su casa rumbo a la parada del colectivo Que luego lo llevaría hasta su lugar de estudios en Gann Sin embargo Tras haber caminado al menos 6 cuadras desde su vivienda Y pocos metros antes de llegar a destino En la esquina de las calles Pancho Sierra y Croacia Fue interceptado por delincuentes Y tras haberle robado su teléfono celular Un Blackberry Uno de ellos le dispara a quemar ropa Un empleado del cementerio Creyó que el menor se hallaba descompuesto Y alertó al hospital local Que desplazó una ambulancia Tras examinar al joven Los médicos constataron que este se hallaba muerto Inmediatamente Se le dio intervención a la policía Llegando al lugar Varios efectivos en compañía Del ayudante fiscal Adolfo Servarín Sin imaginarlo Las autoridades policiales y judiciales Se hallaban frente a un homicidio Que rápidamente alcanzó una cobertura En los principales medios del país Mientras el cuerpo de Rubén Era trasladado a una morgue a las afueras de Salto Los investigadores trabajaban a fondo Para dar con los delincuentes No podían perder tiempo Podrían escapar de la ciudad Horas más tarde Mientras el adolescente Era velado en las salas velatorias De la cooperativa eléctrica de Salto Y toda la comunidad Marchaba por el centro de la ciudad Exigiendo justicia y seguridad En la periferia de la ciudad En un mega operativo Se logró dar con tres personas Todas menores de 15, 16 y 17 años Quienes tras investigaciones realizadas horas antes Serían los principales involucrados en el crimen Que despertó la bronca La indignación y el dolor De toda una ciudadanía Los detenidos habían sido trasladados A una comisaría de pergamino Ya que según lo dicho en aquel entonces Por la máxima autoridad De la policía de la provincia de Buenos Aires Las condiciones de seguridad No estaban dadas para alojar A los detenidos en Salto Al día siguiente del crimen En medio de un profundo pesar Más de 200 vecinos Entre ellos el entonces intendente Oscar Brasca Despidieron los restos de Ramírez En el cementerio municipal Los acusados Fueron trasladados Desde pergamino A un instituto de menores Por disposición de la fiscal Que llevaba adelante la causa Tras meses de investigación La justicia liberó En febrero de 2015 A Martín Alonso De 15 años Por no tener la edad suficiente Para procesarlo En tanto Matías Núñez De 16 Y Alejo Montano De 17 Continuaban detenidos Por el crimen Una vez con la causa En pleno juicio La justicia Absorbió a Núñez Por no encontrarse Pruebas suficientes En su contra Mientras que Alejo Montano Fue condenado A 13 años de prisión Sindicado Como autor material Del crimen Con respecto a Alonso El menor no punible Se quitó la vida En agosto de 2015 Seis meses después De su liberación En aquel entonces La policía Informó ante la prensa Que el joven Se había suicidado De un disparo En la cabeza Hoy A cuatro años De aquel asesinato Liliana Cabral Madre de Rubén Dialogó con Salto Hoy E informó Lo que anteriormente Mencionamos También Recordó a su hijo Como un chico sano Buena persona Y que dado a su corta edad Aún No había comenzado A salir Pese al dolor Liliana Jamás se sintió sola Pues Los compañeros De Rubén Y Cacha Colela Estuvieron siempre A su lado Convirtiendo Este hecho Desgraciado En el motor De ayuda Para otros chicos Incluso Presentaron Un proyecto Que luego Fue aprobado Por el Consejo Deliberante De Salto Quedando Constituida De esta forma La semana Del compromiso Con los hijos De la sociedad Que va Del 1 Al 7 de agosto Por otro lado Liliana sostuvo Que este año Nuevamente Se hará una misa En honor a su hijo La misma Será el 7 de agosto A las 19 horas En la parroquia San Pablo A cuatro años Del homicidio Recordamos Aquella frase Protagonista De las innumerables Marchas Que se realizaron En Salto Que lo único Que muera en mi ciudad Sea el miedo Y la inseguridad